El ser más poderoso del universo 7 no es ni Goku ni Vegeta. Broly, en tan solo su primera batalla verdadera, pasó de ser un guerrero normal al más poderoso de todo el universo, gracias a Goku y a Vegeta, en un brindis cerrar de ojos como dirían en Dragon Ball Z. Quedó confirmado que solo una fusión, ya sea Vegito o Gogeta, pueden detener a esta bestia en sus formas finales. Hablamos del Super Saiyajin de Broly y también de su full power. Goku y Vegeta por su propia cuenta ni uniendo fuerzas pueden hacer nada. No está nada cerca de esos niveles de poder de Broly. Como dije, solo una fusión puede detenerlo sí o sí. Tras el final de la película y la visita de Goku con Shirai, Lemu y Broly, este menciona algo demasiado interesante, pues Goku dice que probablemente Broly ha superado a Bills. Ojo, Goku aún no está seguro, por eso dice que probablemente, aún no lo sabe con certeza. Pero él cree que Broly ya superó a Bills, así que Broly no solo es el ser más poderoso del universo 7, sino el segundo mortal en superar a los dioses. Primero tuvimos a Jiren y ahora a Broly. Pero claro, Jiren se aclara que es más fuerte que algunos dioses, dicho por Whis. Whis nunca comparó a Bills con Jiren, y Bills como sabemos es el dios más poderoso de los 12 universos. A Broly, Goku si lo compara con Bills, quien es el dios más poderoso de todos. Así que puede que Broly haya superado hasta Jiren, según por palabras de Goku. Y claro, no me olvide del Migate no Gokui, ya que este estado también supera a ciertos dioses. Pero como Goku no ha dominado ese estado, aún tiene un largo camino para el dominio del Migate no Gokui. Por lo que actualmente, pues no contaría. Como sabemos, en el manga se confirma que Bills es el dios más poderoso, bueno, junto a Kitela. Pero sí creo que Bills es mejor aún todavía, ya que él solo pudo contra varios dioses al mismo tiempo. Lo importante de esto es que Goku fue testigo de esa batalla de los dioses previo al torneo del poder. Goku vio todo lo que Bills hizo contra los demás dioses, siendo este Bills uno de los últimos en resistir. Así que Goku fue testigo en el manga del potencial al que los dioses pueden llegar. Y la batalla de los dioses fue bastante en serio, pues terminaron con daños bastante significativos en ellos. De una forma increíble, como si hubieran peleado totalmente de verdad, si no no hubieran terminado así de dañados. Al final de la batalla, por lo que Goku dio el mejor nivel al que pueden llegar los dioses y obviamente también Bills. Eso sí, no es lo mismo ver una batalla que comprobarlo por ti mismo. Así que en términos generales, Goku aún no ha probado la fuerza real de Bills en una batalla uno contra uno. Solamente lo vio, lo cual con Broly no sucedió, ya que ahí Goku sí probó el poder de Broly. Así que ese es un factor bastante a tomar en cuenta. Aún así, Goku tiene ya el conocimiento de un nivel bastante decente sobre los dioses. Luego de ser testigo de esa batalla que solo Toppo y Goku pudieron observar. Y recordemos que la película de Dragon Ball Super Broly es una continuación directa de la historia del manga. Y no tanto de lo que ocurrió en el anime. Por eso es que no vimos, por ejemplo, el Super Saiyajin Blue Kaioken. Así que por esto tiene mucho más sentido lo ocurrido en el manga. Ya que se puede justificar perfectamente muy bien lo dicho por Goku. Ya que en el anime Bills aún no ha mostrado nada de su poder. Es verdad que Goku ya peleó con Bills. Pero con un Bills que utilizó el 1% de su poder incrementándolo posiblemente a un 10%. Y en el anime la lucha de los dioses previo al torneo del poder no nos aclaró absolutamente nada. Pues solo pelearon 3 dioses. Y justamente fueron los que sus universos no participaban en el torneo de supervivencia universal. Sin embargo el manga si que nos explica todo esto a detalle. Así que tiene sentido que Dragon Ball Super Broly sea a continuación directa del manga. Porque aquí nos explican mucho más detalladamente todas las cosas. Entonces Goku cree que Broly superó el nivel de los dioses en aquella batalla de exhibición mostrada. Entonces según Dragon Ball Super Gogeta también superaría a los dioses. Y como vimos Gogeta humilla en todo momento a Broly. Hasta con su mejor transformación. Así que Gogeta es el primer personaje que podemos confirmar sí o sí que supera a los dioses. Aunque Goku y Vegeta siempre que se fusionan no se sienten muy orgullosos de hacerlo. Sabemos que ellos dos siempre van a preferir derrotar a sus enemigos con sus propios poderes. Entonces para Goku y Vegeta el fusionarse es prácticamente como hacer trampa. Y eso nos lo confirma el manga 42 de Dragon Ball Super. Con el inicio de la nueva saga donde Goku y Vegeta afirman que no volverán a fusionarse. Y que prefieren con sus propios poderes derrotar a los oponentes. Pero con Broly era obligadamente hacerlo sí o sí. Pues no podían hacerle prácticamente nada de daño a este personaje. Si no querían morir tenían que fusionarse. También si querían salvar a la tierra. Con Jiren todavía podían hacer un trabajo decente peleando juntos. Pero aún así no podían ganarle. Con Broly es que ni un rasguño le podían hacer. Y con Gogeta si es un hecho que supera fácilmente a Broly. Entonces también sería proclamado como el más poderoso del universo 7. Que jamás hemos visto. Sin embargo como es una fusión. Le quita ese mérito que sea un personaje que utilice su propio poder. Así que Gogeta no contaría. Ya que es temporal. Y no para siempre como lo puede ser en Broly. Luego de esto Goku y Vegeta. Al conocer el potencial de Broly como enemigo. Viendo esa brutal evolución en su poder. En tan solo su primera batalla. Me imagino que si Broly y Gogeta vuelven a pelear en un futuro. Estoy muy seguro que Broly terminaría por superar a Gogeta. O al menos lo alcanzaría. Ya que esa es una de las características de Broly. Que mientras más pasa una batalla. Este va incrementando su poder poco a poco. Y vaya que Broly resistió un gran daño en todo momento de la fusión. Y aún así lo veíamos completamente con energías. Así que Broly tiene una resistencia decente. Que compararía la fuerza de Gogeta. Ahora en el futuro de Dragon Ball Super. Goku y Whis tendrán que entrenar. O al menos ayudar a Broly para que controle ese poder. Y de esa forma se convertiría en un aliado de Goku y Vegeta para un futuro. Ya que estos dos creanme que no lo van a querer de enemigo. Porque creanme que ni siquiera una fusión podrá detenerlo. Y también por qué no. Si es que existe la posibilidad de un Torno del Poder 2. Broly podría entrar en relevo de Krillin. ¿No lo creen? Y bueno amigos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Crees que Broly se ha superado a Bills. Y con esto a los dioses de la destrucción? Déjalo abajo en los comentarios. Si te agradó el video. No dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás. Para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny D'Luffy. Y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con los saludos. Y algunas preguntas para el video de hoy. Jamal el Rifeño nos dice. ¿Quién crees que ganaría? ¿Gohan místico o Trunks con la transformación veces a más? Si hablamos en el anime. Yo creo que Trunks ganaría. Pero si hablamos del manga. Que bueno. La transformación de Trunks no existe ahí. Pues Gohan ganaría. Tali Cruz nos dice. ¿Qué crees que es lo mejor que hizo Dragon Ball Super en el anime? Pues yo creo que la mejoría en sus sagas. Fueron 5 sagas. Y mientras pasó una. Cada vez una fue mejor que otra. Eso fue demasiado bueno. Saludos para Danny y Nostroza. Y nos dice. ¿Quién ganaría? ¿Broli Super Saiyajin Legendario? ¿O un Gohan Super Saiyajin 2 de la saga de Cell? Bueno. Si estás diciendo del Broli clásico. Yo creo que hay un punto en donde los dos personajes están en un nivel igualado. Saludos para Johnny Castañeda. Y suscríbanse a su canal de Jake X3 Tutoriales. Diego Prado nos dice. ¿Quién es más poderoso? Vegeta Ultra Instinto Dominado. Kaioken por 50. ¿O Daishinkan? Daishinkan sigue ganando. ¿Y quién es más poderoso? Kan Babase. ¿O Jiren Full Power? Me inclino por Jiren. Alonso Rivas Andrada nos dice. ¿A cuánto equivale el Super Saiyajin Blue máximo poder en el anime? No sé a qué te refieras con esto la verdad. Emiliano Vásquez nos dice. ¿Cuántos años tienes? Eso es un secreto. Saludos para Mario Dolores del Orto. Jesús Ortiz nos dice. ¿Quién es más poderoso? Kan Babase. ¿O Jiren? Jiren. Nico Fernan King nos dice. ¿Broli de la nueva película puede ganarle a Bills? Según un spoiler dicen que sí. Saludos para Alberto Villarruel. Saludos para Benjamin Morales. Jesús Mendoza nos dice. ¿Por qué no subes videos de Fortnite a tu canal? Eh, ¿por qué no me da tiempo? Es decir, los videos de Dragon Ball, quieras o no, sí consumen bastante tiempo en YouTube. Pero bueno, eh, no descarto la idea de algún día, ¿sabes? Saludos para Mario Alfredo Herrera. Saludos para Gael Cano Lecona. Saludos para Tafne Linis. Martín Yoma nos dice. ¿Vellito Blue derrotaría a Jiren? Puede que sí. Saludos para Jonathan Gómez Núñez. Saludos para Gael Cano.